hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien vamos con otro vídeo de la serie de call of duty ghost y empezamos una misión en el amazonas caímos desde lo alto del cielo y estamos heridos así que veamos lo que nos espera y ahora cuerpo a tierra parece que tenemos compañía tenemos gps estamos colina arriba vaya agachado y el silencio no se encontrará a lo largo de la vida dijo que coño ha sido eso que puedo equivocarme sigue habiendo patrullas moviéndose por la zona se le estará acercando un grupo de ellos recibido tenga cuidado y y y y y y y y y vale vale ya me han pillado vamos con la artillería pesada en donde ya vienen desde ahí vale veamos dónde están los enemigos aquí había un tipo ahí ya tenemos el avión a la vista ahí están todos vale ya me he librado de ellos vale no vale mi objetivo era llegar a los restos del avión ¿y ahora qué? me estoy quemando todo por aquí a ver ah No, no, no. A ver, no entendí muy bien, ¿está haciendo algo yo mal? A ver, un segundito, último punto de control. Vale. 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 Vale, era cuesta arriba. Era cuesta arriba. Vale, ya los he visto. Son los míos. Hemos oído disparos. ¿Todo bien? Todo genial. ¿Sabía que nos encontrarían? Buen trabajo. ¿Dónde está el reto de pelotón? ¿Cuántos hombres salieron en serio? Lo vemos. Cuando empiece el jaleo, agáchese. Logan, a ver. De nada, ¿eh? Es que ya que no se decidían y digo, vamos a recuperar el tiempo. ¿Qué coño es eso? En cualquier caso no les ofrezcamos un blanco fácil. Si cruzamos rápido y en silencio volveremos a casa. En marcha. Vale, hace un helicóptero por delante. Ya lo oigo. Estos cañones no les hacen la vida nada fácil. Pues entonces lo aprovecharemos. Meric. Te sigo. Sígueme y te sigo, papi. No me gustó que sea tan silencioso. Uh, pero tampoco tan ruidoso, ¿eh? Vale. Vale. Se acabó. Se acabó lo que se daba. Qué guapo, ¿eh? No los veo. No se muevan. Déjenlos pasar. No se muevan. Vámonos antes de que vuelvan por aquí. Vimos que el agua también tiene sombra, ¿eh? Casi hemos llegado al río. Solo un poco más. Más patrullas. Derecha despejada. Ha caído. Agachese. Mierda, al ataque. No doy. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Grande, compi. ¡Bien despejado! ¡Bien despejado! ¡Bien despejado! Espere en los ángeles. Deje que pase. ¡Estupendo! Avancen en silencio y agachados. Nos vemos en la loma. Al otro lado. Detrás de mí, Fila de A1. Qué susto. Eso no tiene buena pinta. ¡Los han visto! ¡Corran! ¡Ah! ¡Está mal volcamos! ¡Al río! ¡Mmm! Mira quién tenemos aquí, quién nos estaba esperando, Fiel. ¡No ratas! Concluyentemente, el misil lanzado en Yucatán no alcanzó Estados Unidos. ¿Dónde se ha metido? Eso es precisamente lo que los envío a averiguar. El presidente ha autorizado la operación Clockwork. Un ataque a una instalación de la Federación en los Andes que podría darnos la respuesta. Se infiltrarán en la instalación y reunirán toda la información sobre su programa de misiles. Y su viejo amigo Rourke, seguirá intentando venir a por nosotros. A Rourke le llegará su hora, pero por ahora, Clockwork tiene prioridad. Ok. Clockwork. Hora 22.35 Hora 22.35 Pues es la hora. Hora de finalizar el vídeo y continuar la próxima vez. Así que muchas gracias por ver esta misión también. Vamos a seguir en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Dale un próximo vídeo. Dale un próximo vídeo Gracias.